Mercedes hace por sí misma automóviles nobles, pero siempre se puede confiar en AMG, la casa que los prepara para la competición. Este es el caso del ML63 AMG, basado en la nueva clase M, que llegó al mercado en noviembre de 2011. Como agregado, está a su disposición el vehículo de clase alta con un motor V8 biturbo, con un rendimiento extraordinario, 368 kW, y con el paquete opcional puedes añadirle otros 24 kW. ¿Pero qué es lo que lo diferencia de sus antecesores? En comparación al modelo del año anterior, sin duda hay tres elementos que lo distinguen. Por un lado, naturalmente, ahora tiene nuestro motor biturbo, que se conduce con una mayor eficiencia, con un 30%, más precisamente un 28% menos de consumo, exactamente 11,8 litros, y cómo no, una mejora significativa en la dinámica, que lo hace más ágil que su predecesor. Ayuda también, por supuesto, el desarrollo del tren de rodaje y la interpretación de AMG del Active Carve System, que reduce significativamente el balanceo en las curvas. Y sobre todo en el interior, tenemos una exclusividad mayor, todo este cuero, desde nuestro punto de vista, es realmente bastante bueno. Echemos un vistazo más detallado al coche. La parte delantera recuerda al CL Coupé. Las llantas de aleación de 20 pulgadas son la expresión de lo deportivo, eso es AMG. En comparación con su hermano no customizado, la variante de AMG, se pega más al asfalto y tiene cuatro tubos de escape deportivos. El maletero tiene 690 litros y puede llegar a los 2010 con los asientos rebatidos. En el interior domina la piel, negro azabache y cromado. En el volante se encuentra el cambio de marchas en aluminio. Son elementos sencillos, pero exclusivos. El cuero está trabajado con dobles costuras en color contrastado. Los asientos son un punto intermedio entre el confort y la sujeción lateral. También viene de serie el techo transparente eléctrico. El corazón del vehículo es el motor más potente entre los utilitarios deportivos del mercado. Y ahora regresamos a su hábitat, la carretera. La optimización es el secreto del motor. Con esto reducen el consumo de combustible en 4,7 litros en comparación con su predecesor. En el futuro se podrán conseguir aún más ahorros con este concepto. Por supuesto que el paso de 6,2 litros de demanda a 5,5 litros biturbo es muy grande. Con una compresión, es decir, con la compresión del turbo, se pueden lograr muchas cosas. Podemos también pensar en perspectiva y hacer una reducción de la cilindrada. En Alemania tenemos el ML63 AMG a partir de los 108.885 euros. Acelera de 0 a 100 kilómetros hora en 4,7 segundos. El Mercedes tiene un consumo de 11,8 litros. El paquete opcional ofrece 24 kilovatios extras por 7.000 euros. Viene de serie con el sistema Eco, sistema de parada y arranque. Como en el clase M, se ofrece el sistema de estabilización del balanceo, que es realmente confortable. Te da la opción de elegir entre tres modelos, confortable, deportivo y deportivo plus. Aquellos que exigen músculo no se deben sorprender de que consuma más de los 11,8 litros que se especifican. Se trata de una máquina potente, no de un ángel para el medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.